Un juez de control del reclusorio Sur otorgó con medidas cautelares ya la prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Karam, eso lo sabíamos desde hace tiempo, pero se suponía que para estas horas Jesús Murillo Karam ya estaría fuera de la Torre Médica, ya estaría en su casa en las lomas, en las lomas de la Ciudad de México, las lomas de Chapultepec, pero eso no ha ocurrido, ¿por qué no ha salido de la Torre Médica Jesús Murillo Karam? Miriam, buenas noches. Ciro, nos explican sus abogados que no ha salido, primero porque se necesitaba que se le diera la alta médica de aquí de la Torre Médica de Tepepan, y número dos, el señor Jesús Murillo Karam tiene dos procesos, y aunque en los dos ya se les dio la prisión preventiva domiciliaria, en el caso del reclusorio Norte que se le otorgó en noviembre, el juez de control determinó que él portara un brazalete electrónico para ser localizado, sin embargo hasta esta hora de la noche, no han tenido respuesta para saber si el señor Jesús Murillo Karam tiene que ir a una audiencia especial para que le pongan el brazalete, o si se disculpa y en días posteriores se le puede poner en su domicilio, eso es lo que nos explican los abogados, que también mantiene al señor Jesús Murillo Karam aquí, todavía en la Torre Médica de Tepepan, sin ser trasladado a su casa en lomas de Chapultepec, así que aquí estaremos esperando a ver qué sucede, si se da una respuesta en las próximas horas. Lo veremos, gracias, gracias Miriam. Jesús Murillo Karam, recordar, está preso desde agosto de 2022, hace 20 meses, hace unos minutos la Comisión para la Verdad en el caso de Yotzinapa criticó que se haya otorgado estas medidas, pero dicen que es tomando un mensaje de impunidad, etcétera. Aquí la pregunta es si la ley mexicana, la justicia mexicana permite a una persona mayor de 70 años, en mal estado de salud, sin riesgo de fuga. Pasar este proceso en su casa, ¿por qué Jesús Murillo Karam ha estado 20 meses preso? ¿Y por qué están haciendo así de largas las que seguramente serán las horas finales antes de que pueda, de que pueda ir a su casa?